del país. Pues es de dominio público lo que sucedió ayer en el Capitolio. Nosotros siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países, así lo establece nuestra Constitución, son principios de política exterior, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses, esa es nuestra política, eso es lo que puedo comentar. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos. Siempre hemos buscado que todos los conflictos, y esto aplica para política exterior y para política interna, se resuelvan mediante el diálogo, por la vía pacífica, la Constitución